Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a serenitymarkets.com. Les habla José Luis Cárpato, si esta es nuestra tradicional cita con las cuatro claves de la semana que ahora termina. Menuda semana. Interesantísima para el análisis. Empezamos a grabar el vídeo hoy sábado 6 de junio a las 8.21 minutos. Volvemos a las viejas costumbres de madrugar. Hay mucho trabajo, hay que atender a clientes, hay que ponerse al día. Un lío. Así que yo me levanto a la hora de siempre los sábados y por la tarde toca descanso, series y fútbol. Este sábado no, pero al próximo sí, por fin nos viene el fútbol. Madre mía, yo tengo un mono. Me he visto todos los partidos de la Bundesliga. Estoy al borde del divorcio con mi mujer, porque cuando me preguntó el fin de semana pasado, pero ¿qué estás viendo? Y le dije, pues no sé qué le dije, el Colonia contra el no sé qué. Dice, pero ¿esos quiénes son? Pero bueno, ya está bien, ¿no? En fin, bueno, tengo muchas ganas de que empiece el fútbol. Creo que no soy el único. Y mientras, pues nos apañamos como podemos con las series. Me está gustando mucho la nueva temporada de Billions, pero me está poniendo negro la versión original subtitulada. A ver si la pueden poner ya de una vez en cristiano y la podemos ver pues un poquito mejor. También me está gustando una de ciencia ficción, no me acuerdo cómo se llama, de un tren que va dando vueltas por la nieve en Netflix. Bueno, está curioso, una especie ahí como de crítica social. Bueno, no está mal, no está mal. Y también una que me recomendó un lector de este vídeo, un oyente, un escuchante de este vídeo que me habló de ella, Oficina de Infiltrados. Le agradezco mucho la recomendación, también me está gustando, me está gustando bastante. Hay un montón, hay un montón de series para ir trabajando. Bueno, menuda semanita, menuda semanita. Antes de empezar, recordarles, necesitamos llegar a los 500 en la SICAP. Yo sé que parezco calimero, siempre llorando, pero es que lo necesitamos. Si necesitan más datos, pinchen aquí en más información. Ya saben que la que asesoro yo es la Globesia Multimercados Equilibrada. Aquí tienen una ficha con los datos base del trabajo que hacemos. Estos son pues más o menos las cifras. Muy importante, no seguimos el ciclo de la bolsa. Esta no es una SICAP de bolsa. Para eso hay otras en la casa y hay otras en el mercado. Hay otras en la casa que también está muy bien. No la llevo yo, pero está muy bien. Y hay otras en otros sitios para seguir el ciclo de la bolsa. Nosotros no vamos por ahí. Intentamos ahorros rentables pero estables. Es decir, tener muy poco drag down. Estos son los datos históricos. Parte real, parte simulada. 1990, evidentemente, aún no habíamos empezado. Y una parte bastante grande también es real. Primero con clientes de la IAF y luego ya en tiempo real con la SICAP que llevábamos desde finales de octubre del año pasado. De momento las cifras se están por más o menos respetando. Tenemos solo desde finales de octubre pues solo salieron perdedores febrero-marzo. Y no por la bolsa. Insisto, es que no vamos con el ciclo de la bolsa, sino porque se nos descuaringaron todos los mercados. Si recuerdan, en febrero-marzo se cayó todo. Se caía la bolsa, los bonos, el oro, los inmuebles. Claro, ahí nos pilló. No había ningún refugio. Todo el mundo se fue a casa. Quitados esos dos meses, menos 1,7, menos 1,7 febrero, menos 0,5 marzo. El resto, todos los demás meses donde hemos estado incluidos el mes pasado en mayo, pues hemos estado en positivo. El máximo drag down, hablando de meses de cierre mensual, pues fue este, en abril 2004, los retornos más o menos. Y la volatilidad. Solo tenemos una volatilidad del 6,8% y la CNMV nos ha dado riesgo de 1 a 7, que es su escala, pues nos ha dado riesgo en 4. Y para el que quiera ver la estrategia que seguimos, no somos un black boss, ni hacemos cosas raras, ocultas, extrañas. No solo no lo hacemos, sino que en la revista Traders publiqué un artículo que si pinchan aquí se lo pueden descargar en portada, donde explico detenidamente cuál es el método que seguimos e incluso lo hago como bastante minucioso. Otra cosa es que luego nosotros le damos toques y cosas y historias para que sea más eficiente. Bueno, pues quitar la propaganda pip se cierra publicidad. Eso que pone en la telepublicidad. Venga, empezamos con el lío. Yo la primera cosa que quería decir es que yo creo que el mercado nos ha dado una lección. Ahora no valen historias de decirnos, joder, es que el mercado se ha equivocado, es que... Mercado nunca se equivoca. Mercado hace lo que le da la gana, es la base que tenemos para trabajar y los que tenemos que intentar seguirlo somos nosotros, no él a nosotros. Así que aquí no hay excusa. Yo soy el primero que entona el mea culpa, porque yo no he acertado ni una en los últimos cuatro meses. A ver, una forma de hablar, ¿no? En estos vídeos que les hago, pues intento analizar, pero no es... Francamente no es esto donde yo esperaba que estuviéramos a estas horas, ni de broma. Y he metido la pata, pues como me imagino que siempre, desde que ustedes me conocen, pues hasta el corbejón un millón o un trillón de veces. Por eso en las ICAP sigo modelos y a los modelos les doy un toque, porque es tan difícil esto. Bueno, pues yo no me esperaba esto. Es muy fácil la hora de decir, ya dije yo, ya no dije, ya no sé qué. Pues mire, pues yo que si el mercado ha hecho lo que ha querido y lección de humildad para todos, por lo menos para mí, de que al mercado hay que venir pues con muchísima humildad cada día, por muchos años que se lleve, por muchos años que se lleve y no echar la culpa, si uno no es eso lo que esperaba o no sé, pues el mercado ha hecho lo que le ha dado la gana, ha pegado un subidón de aquí no te espero, con razón o sin ella. Bueno, el mercado es así, que es irracional. Miren, yo sigo diciendo lo mismo, no me voy a bajar del burro, eh. O sea, ya puede caer, ya puede subir esto un 50% más. La subida es una locura, estamos en una burbuja alucinante, o sea, esto es una declaración de intenciones del análisis de hoy, estamos en una burbuja alucinante, pero las burbujas son parte del mercado y es nuestro trabajo comprender que estamos ahora en una burbuja y que las burbujas, pues son así. Y que es una parte del mercado, pues ahora está en burbuja, pues otras veces no, y otras veces está en antiburbuja y está exagerándolo todo. Bueno, pues esto funciona así. Con lo cual, pues nuestro trabajo ahora es analizar dentro de que estamos en una fase de burbuja, pues lo mismo que estábamos en enero-febrero, que también rozábamos ya o estábamos dentro de burbuja y decíamos la frasecita esa, hay que bailar cerca de la puerta, ¿se acuerdan de aquello, no? Pues bueno, y tampoco acertamos el día de la caída, ni tampoco acertamos que iba a subir tanto en enero-febrero, porque es que esto es así y hay que asumirlo. Y yo lo voy a asumir siempre. Ni tenemos la bola de cristal, ni tenemos nada. Bastante tenemos con analizar todo lo que podamos, lo mejor que podamos, y aún así nos tendremos que contentar con llevar una línea de trabajo seria, razonable, responsable, e intentar, sobre todo, y por eso construí la SICAF así. Yo construí la SICAF al revés. Primero, la protección y segundo, el rendimiento. Claro, evidentemente, también buscamos un rendimiento bueno, pero con primero la protección. Y tras tener todas las protecciones del mundo, entonces nos ponemos a pensar cómo tenemos el rendimiento, porque es tan difícil el mercado, es tan de ir por libre y de tantos cisnes negros saliéndonos cada dos por tres, o blancos. En este caso ha salido un cisne blanco, la subida padre. Saliéndonos al paso en el camino, pues lo mejor es intentar que te den lo menos posible cuando sale mal y agarrarte como una garrapata a las tendencias viajando tira para arriba. La semana pasada empezábamos diciendo que se había roto la media de diez meses a cierre mensual y que eso ya convertía al mercado en asumible en sus subidas. Bueno, a partir de ahí ya estaba en burbuja. Yo calculo que más o menos por aquí esto ya era una burbuja. Las valoraciones no son asumibles. Yo qué quiero que les diga. Con mucha vuelta a nube, mucha historia, mucho todo lo que quieran. Decir que el SP500, que el DAX, que el Nasdaq están con la valoración máxima por PER desde el año 2000 con la que está cayendo, con mucha esperanza de vuelta a nube que haya. Nosotros no vemos ni de coña, ya se lo digo del primer minuto. Ni de coña vemos una recuperación en V en la economía. El mercado no es la economía. El mercado es un sitio donde se especula, se invierte, se hace una serie de cosas en función de la psicología de los inversores o de lo que le dé la gana a la gente, ¿no? Y hay que respetarlo. Es soberano y es lo que hay. Pero estamos en burbuja ya. Dentro de la burbuja, está por encima al cierre de la media de diez meses, pues dentro de la burbuja es asumible el entrar. Pero dentro de la burbuja, bailando cerca de la puerta, con el pompis ya ha pegado la puerta, ¿eh? Con el pompis ya ha pegado la puerta. Eso vaya por delante, ¿no? Y esa declaración de intenciones, pues yo quería decir eso. Que hay que ver esto con mucha humildad y reconocer cuando metemos la pata cada dos por tres y la seguiremos metiendo todos. Porque es lo que hay. Yo he hablado con mucha gente, con mucho gestor, con mucho institucional también, mucho particular también durante la semana. Y bueno, pues hay gente que lo ha acertado, hay gente que no. Pero prácticamente todo el mundo reconoce en la intimidad que esto fue inesperado, esto fue inesperado. Además, hubo mucha gente que sí que apostó a que aquí habría un gran rebote porque había mucha sobreventa, pero tanto, tanto, y aquí pues tanto, tanto, tampoco es muy difícil. No estamos siguiendo ya ningún modelo. Eso es muy importante. Esto no se puede comparar con el 2000, ni se puede comparar con el 2008, porque es otro modelo diferente. Estamos creando un nuevo modelo de caída que no se había dado antes nunca históricamente, con lo cual, pues habrá que analizarlo bien. Bueno, tras esta parte un poco filosófica, pues vamos a ir asumiendo lo que tenemos. Y yo quisiera empezar por un indicador que estamos siguiendo bastante desde hace unos días, que es el MOC, las órdenes Market on Close. Ya dijimos la semana pasada que no era un indicador exactamente para poder seguir el mercado, porque además yo tampoco me voy a bajar del burro. Los índices están desfigurados y los índices no están reflejando la realidad de la bolsa. No lo están haciendo. Igual que por un lado, pues digo que no es fácil seguirlo y que no tenía yo muy claro esto por dónde iba a ir al final. Y también digo que lo siento, pero los índices siguen desfigurados. Bueno, esto no está actualizado a los últimos días. Va con un poquito de retraso, pero no mucho. SP5, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Google, más tropecientos por cien. SP495, pues no tan el más tropecientos por cien. Esto es lo que hay. Y vuelvo a repetir que a mí me gusta seguir este índice, el Value Line Geometric, porque este sí que refleja la realidad y están los 500 valores del SP500, pues, con una progresión geométrica calculados para que todos sean iguales. Y miren qué diferente gráfico de mercado tenemos. Cada uno. En el otro están en máximos históricos. Este le faltan los dos o tres últimos días. Estamos como por aquí, con esta subida final. Pero nada que ver, nada que ver. Si miramos los 500 valores de la bolsa, pues se ha recuperado más o menos la mitad y estamos lejísimos de la zona de máximos históricos. Madre mía, pues no estamos lejos ni nada. Que fíjense qué diferencia. Estamos muy lejos. El SP500 se está acercando ya a la zona de máximos históricos. Pero no es eso lo que nos marca el indicador, ¿no? No es eso lo que nos marca este indicador, que es con los valores ponderados. Así que los índices están desfigurados. Ayer echaron a Lufthansa después de 32 años en el DAX. ¿Por qué? Por bajista. ¿Y qué valor creen que va a entrar? Pues miren, aún no sé qué valor va a entrar. No lo he visto. Pero seguro que entra uno que está hiperalcista. Echan a los bajistas y meten a los alcistas. Y los índices son una película. Y al final ahí son unos pocos valores que ponderan, pero lo que queremos no es reflejar la realidad del mercado. Con esas ponderaciones tan brutales que tienen algunos valores en el IBEX, ya ni les cuento, el IBEX son 5 valores y 31 y 30 palmeros. Están ahí de adorno, ¿no? Y muy mono. Haz ilusión ver ahí tanto valor. ¡Qué mono, ¿no? Miren, 35 valores. Pero hay los que pintan y los que cortan el bacalao. El bacalao, madre mía. Los que cortan el bacalao son 5 o 6 o 10 a lo sumo, ¿no? Bueno, pues esto es igual. Los índices marcan lo que marcan. Es verdad que la bolsa en general se ha recuperado mucho. Aquí está. Pero no tanto como parece. No tanto como parece. Aquí les he preparado un gráfico para que vean el PER del DAX. El gráfico solo llega hasta el 2005, pero es el máximo desde el año 2000. Si ustedes creen que la situación está para tener la valoración más alta desde el año 2000. Y yo veo además una cosa que me hace un poco de gracia. Ayer hablaba con un institucional que me decía, sí, pero es que claro que el DAX tiene esa valoración porque la Reserva Federal está echando la casa por la ventana. Yo le decía, oye, ¿tú te has enterado que la Reserva Federal es de Estados Unidos y que el DAX está en Alemania y quien tiene que decir lo que tenga que decir es el Banco Central Europeo? ¿No es que al final quienes están inyectando liquidez la Reserva Federal es en Estados Unidos, no en Europa? Vale, que se contagian de unas cosas a otras, pero bueno, vamos a tenerlo claro. Miren este otro gráfico. Beneficios corporativos del SP500 después de impuestos contra la cotización del SP500. ¿Cuándo se ha visto esto? No, miren el gráfico bien. Nunca. ¿Cuándo se ha visto una caída de los beneficios de esta envergadura y que sigamos subiendo de esa manera? El gráfico viene desde 1970. Nunca. Siempre que los beneficios pues han tenido una caída notable, pues el índice o se quedaba plano, como pasó aquí en los años 70, o caía con fuerza, como pasó aquí o aquí. Que temporalmente puede haber una distorsión. Efectivamente, esta es la fase de burbuja, las fases finales de las burbujas. Por ejemplo, en el año 2000, como vemos, los beneficios estuvieron dos años cayendo, mientras que la cotización subía y luego ya vino el ajuste. Ahora es mucho más exagerado. O sea, la burbuja del año 2000 era una especie de bromita comparado con la burbuja que tenemos ahora montada. Yo no me voy a bajar del burro, perdonen que tenga mi opinión. Cada uno puede tener su opinión. Si esto no es una burbuja, que venga Dios y lo vea. Creo que con este gráfico ya está todo dicho. Y entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿cuál es el factor clave de la situación? Empezamos ya diciéndolo en estas claves cuatro y media, que a veces son las más importantes. Y me he saltado lo del mock, ahora vuelvo. No se preocupen, que no se me olvida. Está aquí puesto en lo primero del día. ¿Cuál es la clave de la situación? Pues la clave de la situación son los manguerazos de liquidez. Los manguerazos de liquidez, como ya comentábamos la semana pasada, la K de Marshall. No siempre las teorías de Marshall se cumplen, pero la K de Marshall, pues liquidez, un exceso de liquidez en el sistema, la liquidez exceso no. Hay una liquidez tan grande en el sistema que desborda, lo que decía Marshall era que desbordaba el crecimiento nominal y iba a parar a todo tipo de activos en los que creaba burbujas. Esto lo hemos visto muchas veces en la historia. Pues ahora está volviendo a pasar. ¿Cuánto puede durar? Imprevisible. Podríamos tener mucho más tiempo de burbujas, mucho más. No se puede saber. La clave está en los manguerazos que está dando la Reserva Federal. Mírenlo aquí. Esto es el año 2007-2009. Fue una situación parecida y la Reserva Federal no metió tanto dinero como ahora. Pero miren dónde reacciona el mercado. Es que ya dijimos en su momento hace muchos meses que el trabajo técnico que estaba haciendo la Reserva Federal era impecable y que estaban dando en el clavo. Lo que no pensaba es que fuera a ser tan significativo para el mercado como lo ha sido. Pero desde luego que andaban con el ojo echado bien, ¿no? En el año 2009 decidieron que lo que había que hacer era empezar a comprar como locos activos. No lo habían hecho durante toda la crisis. Como podemos ver, la línea verde no lo estaban haciendo. Más bien lo contrario. Y a partir de marzo del 2009 encontraron la clave de la cuestión. Empezaron a meter dinero a mansalva y, como recordarán, a partir del 2009 fue cuando se dio la vuelta al mercado. Y ya no dejó de subir. Ahí se cerró el crash del 2007-2008. Bien, pues ahora está pasando exactamente igual. Miren el balance de la Reserva Federal. A partir de marzo se pusieron las pilas y, bueno, aquí está todo dicho, ¿no? El balance pasó de 4.500 millones, perdón, 4,5 billones, más o menos, a 7,165 billones. Han doblado prácticamente la cantidad, el tamaño del balance por la violentísima compra de activos que están llevando a cabo. Aquí está la clave de la cuestión. Y este gráfico en concreto, que me lo pasó muy amablemente un alumno del máster universitario que estoy dando, que este ya es el último año, me lo pasó muy amablemente y que yo aún me estoy frotando los ojos cuando lo vi. Es que con este gráfico solo, yo creo que encontramos la llave a todo lo que está pasando. Esto tan raro y tan imprevisto que está pasando con esta subida tan tremenda. Miren la línea azul. No se ve bien, pero está aquí, esta, esta línea azul que se sale casi del gráfico y que llega aquí arriba a 12%. La línea roja no nos interesa mucho, es la tasa efectiva de los fondos federales. Este es un gráfico de la Reserva Federal, no es un gráfico de ningún banco, es de la Reserva Federal, lo pone ahí. Y la línea azul es el cambio, es el cambio porcentual en los ingresos de las personas. Es decir, este gráfico lo que nos dice, en este gráfico la línea azul representa, los incrementos o las disminuciones de ingresos de los trabajadores, de los pensionistas, la mayoría de los ingresos de las personas físicas, pues vienen de salarios y de pensiones. Entonces, lo que nos está diciendo este gráfico es que a pesar de la crisis, es tal la lluvia de ayudas, de subvenciones, de dinero que la Reserva Federal y que el gobierno de Estados Unidos ha puesto encima de la mesa, que no tiene precedentes históricos, y ahora viene lo importante, y que ha metido en el bolsillo de los particulares más dinero que antes de la crisis. O sea, ahora mismo un particular promedio de Estados Unidos tiene más dinero del bolsillo que antes de la crisis. Evidentemente habrá desigualdades, habrá quien se ha quedado con una mano delante y otra detrás y que a quien... No, pero en promedio los ingresos que les están cayendo a los particulares, los pensionistas y a los trabajadores en Estados Unidos, están provocando que tengan más dinero en el bolsillo que nunca antes en la historia. ¿Comprenden ahora de dónde salen las hordas esas de Robinhood que están con la app esa gratuita de Robinhood? Ahora hablaremos de ellos un poquito. Que están en la horda esa de Robinhood comprando de todo. Están metiendo cheques de ayuda del Estado para comprar bolsa. La liquidez es impresionante, los particulares tienen más dinero que antes con la crisis. Me parece absolutamente fundamental este factor. Y ahí está la explicación de lo que está pasando. Sí que se veía venir que esto era clave, pero insisto, pues no tanto como está siendo, pero al final, claro, es que después de ver este gráfico, pues yo creo que lo hemos visto todo. ¿Les parece que volvamos al mock? Vamos allá. A ver, yo me estoy apañando aquí como puedo una hoja Excel con todos los datos. La dejo así para que puedan parar el vídeo y tomarse nota de los datos porque mucha gente me lo ha pedido. Bueno, pues los datos son estos. Es la columna C y en la columna A está la fecha. Bueno, pues pueden parar el vídeo y se lo pueden. Bien. Y la media de 20 días, pues la tengo aquí. Para quien se quiera replicar la hoja Excel, lo que he hecho es montarme una formulita sencilla que voy copiando y pegando para abajo, que es esta. Ahí está la formulita que he puesto para que se lo puedan... Uy, no sale la formulita, perdón, se me ha salido del marco. La formulita es igual promedio, igual promedio, se abre paréntesis, C10. Dos puntos, C29, se cierra paréntesis. Vamos, una fórmula de promedio normal. Bien. Atención a lo que... a cómo funciona bien el mock. Como ya dije, que es cuando se me ha ido a explicar toda la batería de cosas que acabo de explicar, como ya dije, el mock no funciona bien cuando marca bajadas por las fuertes distorsiones que acabamos de explicar, que tiene el SP500, que está distorsionadísimo y está muy distorsionado al alza. Si lo comparamos con el Value Line Geometric, sí que va como un reloj, pero bueno, no es perfecto para que sean señales de compra-venta. Mejor con el Value Line, que sí que están los 500 valores ponderados o con índices que repliquen al NICE, con igual ponderación o con cosas así. Con el SP500, cuando va para abajo, como entra en juego otro tipo de distorsiones ahí, suele ir peor. Pero sí que nos da una guía de mercado realmente buenísima. Bien. Yo me echo aquí con el Excel, en plan elemental, dos tablitas, una tablita con las barritas diarias de si el desequilibrio es comprador o vendedor. Y miren lo que ha pasado en los cuatro últimos días. Y el mercado realmente ha reaccionado bien a estas lecturas que nos ha avisado el MOOC. Cada día, al cierre, hemos tenido un incremento fuertísimo del desequilibrio comprador. De hecho, el desequilibrio comprador al cierre de ayer es el más alto desde que estoy tomando los datos. No tengo más. No sé cuánto más atrás son estos datos los mejores, pero son los mejores desde entonces. Ya el desequilibrio que hubo, perdón, este de 1511,67, el día 2, era el más alto de todo lo que tenía en la serie. Bien. Ahora me estoy haciendo aquí un gráfico elemental de Excel con la media de 20 días. Esto se hace pinchando en insertar, le dan insertar gráfico y ya está. Yo no domino mucho esto de Excel. Tengo otras tablas que han sido ustedes tan amables de mandarme, que las tengo actualizadas y se ve la cosa mejor, pero como quería ponerla sencilla para que se pudieran copiar los datos. Bueno, pues aquí lo importante es cuando el indicador de 20 días de desequilibrio del MOC está por encima de cero o por debajo de cero. Y cuanto más por encima de cero está, es decir, que está dando constantemente desequilibrios compradores mejor, y cuando está por debajo de cero, pues nos está diciendo todo lo contrario, que nos andemos con cuidado. De hecho, si esto empieza a dar desequilibrios vendedores, lo avisaremos en la página, lo comentamos siempre en la crónica de Wall Street por la noche, pues avisaremos enseguida de que la cosa se pone fea. De momento va muy bien. Pero yo quería que se fijaran en una cosa. Esto venía de negativo. Si recuerdan, el gráfico ya oficial de la página, ya saben que esto se saca de la página, bueno, de esta página. Aquí está. Chameleon, pronunciaba mal para que se me entienda. Chameleon. Bueno, la página se llama marketchameleon.com, que se me sale del marco y no se ve. Marketchameleon.com. Y ahí pues sale de forma gratuita todos los días. Creo que muy buen trabajo el que hace la página esta, pues facilitando este dato, la verdad. Es muy, muy agradecer que la gente, pues tienen su sección de pago, también tendrán que ganarse la vida, pero es muy agradecer que sean tan amables, pues, de poner este dato de forma gratuita. Hay mucha gente que intenta ayudar en el mercado. Bueno, entonces, yo lo que quisiera que viéramos es que como el indicador empieza a pasar de cero, luego se mueve muy por debajo, pero vuelve a pasar otra vez, fue solo un día. Entonces, realmente, cuando nos empezó a avisar el MOC de que había un chup-chup de acumulación o un chup-chup de que estaban preparando la olla ya, que estaba preparando aquí más de uno para atacar arriba, fue exactamente, pues, hace una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho sesiones. Ahí ya pasó a cero, ya, bueno, tuvo aquí sub más, sub menos, pero ya se mantuvo. Ocho sesiones. Vámonos al gráfico. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Fíjense, estaba, el indicador empezó a pasar de cero muy poquito después, casi la primera y segunda vela después de que el mercado hubiera estado un mes y medio en lateral. Miren qué bien se anticipa, el indicador de la media de 20 días, miren qué bien se anticipa. Salió del lateral y el indicador nos dijo, ojo que aquí hay acumulación, ojo que aquí hay acumulación y estoy pasando de cero. Y luego, pues, ha funcionado muy bien. Yo, la verdad, que estoy bastante contento, me ayuda. Ya sé que no es la piedra filosofal, pero, francamente, a mí me ayuda, me da una idea de por dónde van los tiros, no es la perfección absoluta, pero funciona muy bien. Y los días en que te sale torcido, como el 28, 29 y así, no cayó, pero tampoco subió. Los tres días en que estaba cerrando descompensado, no subió, pero tampoco bajó. Perdón, no bajó, pero tampoco subió, que le he dicho al revés. Y en cuanto se desequilibró al alza, chup, chup, para arriba. Yo lo veo muy bien y, la verdad, que felicito a los que han tenido la idea de poner ese indicador en base. El día 2 ya se desequilibró y nos dijo que me voy otra vez. Y se fue. Caramba, que sí se fue. Caramba, que sí se fue. Y ahora luego ya veremos, por análisis técnico, pues, cómo está la cosa y demás. Yo, desde luego, en la parte de bolsa, que no es la posición mayoritaria, ya lo dije al principio de mes, pero ahí la tengo, aguantando. De momento, esa parte no nos está yendo bien. Vale, entonces, el tema del MOC, yo creo que queda claro, yo creo que es un indicador que merece la pena seguir y tenemos que darle caña. Vamos a hablar en la siguiente clave 4 y media. Estamos muy cargados de información hoy, pero es que el mercado está para trabajar duro y tener mucha información. Una buena noticia. Acaba de despertar el indicador Bull en Vir. Por fin. Aún no tenemos buenas indicaciones, pero es posible que pronto las tengamos, porque el indicador Bull en Vir, después de estar muchísimos meses, bueno, muchísimos, muchos meses en cero, ya saben que le pasó lo mismo que a mi indicador Hedge Fund. Dejó de funcionar porque el mío, como la mano fuerte, no ha entrado en toda esta subida, pues, a mí me indica el indicador Mundo Hedge Fund desde el crash, lo tengo en el mínimo. Y de ahí no ha salido. Me pasa lo mismo que al Bull en Vir, lo cual, pues, el indicador lo he tenido que dejar aparcado. A ellos les pasaba lo mismo, pero ya ha despertado. El suyo ya ha despertado. Está en 0,4. La gran esperanza es que vuelva a normalizarse porque, francamente, teníamos una guía de mercado, al menos para mí, muy valiosa. Después del... Incluso más que el Mock, me gusta a mí el Bull en Vir. Pero se había distorsionado por esta peculiaridad tan extraña que el rally no lo ha pillado la mano fuerte. Esto es una realidad. Es rarísimo, de verdad, que todo lo que está pasando en este mercado es rarísimo. Y hay que llevar cuidado con lo que se dice y con lo que se asegura, porque aquí vamos a meter toda la pata hasta el corbejón unas cuantas veces más. Con este mercado tan rarísimo. Así que yo que quede claro que voy en plan humilde y les doy todos los datos y, por favor, no interpreten mis palabras ni que estoy defendiendo una postura ni a favor ni en contra en ningún mercado, porque esto está muy difícil. Esto está imposible. Y hay que ser muy prudente con lo que decimos. Bien, aclarados todos estos puntos. Bien, vamos a ver dos cosas muy interesantes que aparecían en el informe del indicador Bull en Vir de Bank of America. Ya saben que es uno de los que me gusta seguir, como todos, con sus aciertos y sus fallos. Yo qué quieren que les diga. Ponerse como hizo ayer Trump a criticar a Warren Buffett, a mí eso me pareció un... a mí me sentó mal. No se puede criticar a nadie en una situación de mercado así. Esto es dificilísimo y aquí estamos todos intentando sobrevivir como podemos y haciendo lo que podemos. En lo de Buffett no me gustó. Luego, luego les hablaré alguna cosa sobre esa crítica que hizo Trump sobre Buffett y que me parece que no fue... que no fue apropiada. Bank of America, en el indicador Bull en Vir, comentan dos cosas. La primera cosa no es esta. Vamos a poner otra cosa antes. Esto. Me gustó muchísimo una tabla que publicaron junto con el indicador Bull en Vir, que de momento sigue sin utilidad, aún no se ha regularizado, aunque ya empieza a moverse. Muy interesante. Publicaron esta tabla que dice qué pasa después de que el indicador Bull en Vir se distorsione, porque las manos fuertes entran en un sentimiento de pesimismo total. ¿Qué pasa cuando vuelve a resucitar y sale de la zona cero? Me parece que esto es valiosísimo. Vida después de cero. Voy a agrandarlo, voy a quitarlo de arriba. Ya ven que lo que dice es beneficios o retornos hacia adelante actualizados en bolsa, después de que el Bank of America Bull en Vir Indicator sube desde cero. Vamos, lo que está pasando ahora, exactamente lo que ha pasado esta semana. Voy a agrandarlo todo lo que pueda, aunque se pierda el título. Vale. Un poquito menos que si no se sale el marco por debajo. Es que tengo que ajustar mucho el marco porque si no el vídeo pesa demasiado con tanto el peso de la imagen y es muy... para subirlo cuesta un horror. Bien, en naranjita tenemos cuatro semanas después en bolsa de que el indicador sale de cero. Recuerdo que esta es la primera semana. Ocho semanas después y doce semanas después. Y aquí pone todas las veces en las cuales el indicador llegó a cero y estuvo durante un tiempo en cero. En el año 2016 por el crash del petróleo, en el 2015 por la devaluación esa del yuan chino en agosto, que se montó la de Dios es Cristo, en el 2011 por la gravísima crisis de deuda de la Unión Europea, el crash del 2008 y el crash del 2002. Bueno, como vemos, no hay una indicación clara. A las cuatro semanas ha habido un más 2,4, un más 9,3, menos 1,9, más 1, más 3,3. Pero sí tenemos una especie de pauta en común, que es que en las cuatro semanas posteriores a salir este indicador de cero no baja nunca demasiado, solo bajó esta vez el 1,9. A las ocho semanas en todos los casos hubo alzas. Y ya a partir de las doce semanas el efecto se diluye y ya tenemos grandes alzas y grandes palos. Es decir, que digamos que lo que nos dice esta tabla es que hasta ocho semanas después de salir el indicador de esa zona, el mercado aguanta bastante el giro que está dando. Por eso sale el indicador de esa zona. Bueno, no sé, cada uno lo interprete como quiera, pero me parecía que era bastante importante tener este dato. Vamos a ver la tabla que veíamos anteriormente, que también apareció publicada en el informe del Banco de América. Bien, aquí Banco de América lo que hace es comparar esta subida con las poquísimas ocasiones anteriores en la historia en las que hubo grandes rallies tras grandes caídas. No es esta la caída, es la más rápida posiblemente de la historia, la más rápida en 50 días de la historia, pero no es la subida sostenida mayor que hubo tras una gran caída. Las subidas mayores fueron estas que aparecen aquí en 1929, 147 días subiendo y si aplicáramos la proporción de lo que se subió entonces a lo que se está subiendo ahora, si replicáramos ese rally de 1929, es decir, no es esta una ocasión única en la historia de un rally sostenido tan grande como el que hemos tenido después de la caída. Y lo que pretenden decir con esta tabla es lo que decíamos al principio, cuidado con aseverar nada de que ni puede subir más. Estamos en una burbuja alucinante, pero la burbuja puede seguir mucho más. Y esto que vamos a ver ahora lo demuestra. O no, no tengo ni idea, no lo sé, porque al estar en burbuja ya no dependemos del raciocinio ni de los datos macroeconómicos. Ahora dependemos de la psicología de los operadores. Si replicara el rally de 1920, solo ha habido tres en la historia, que costa, esto es muy anormal, y desde el año 74 no se había visto nada igual a lo que está pasando ahora. Desde el 74, yo tenía 14 años entonces, pues no ha llovido desde entonces. O sea, que esto es muy raro, pero ha pasado tres veces en la historia. Si se proyectara el de 1929, llegaríamos a 3.278 en el S&P 500. Si se proyectara el de 1938, que duró 223 días, llegaríamos a 3.630 en el S&P 500. Ah, y además han calculado las fechas. Si replicáramos el del 29, esto sería el 18 de agosto, mi cumpleaños, por cierto. Si replicáramos el del 38, subiría a 3.630 y acabaría la subida el 2 de noviembre. Y si replicáramos el del 74, llegaríamos al 4 de enero y llegaríamos a 3.435. Si subiéramos más de estos valores, ya nunca antes en la historia se habría visto. Es decir, si llegamos a 3.278, solo habrá dos ocasiones precedentes en la historia en las que se subió más. Si llegamos a 3.435, solo una. Y si llegamos a 3.630 y lo pasamos, nunca antes en la historia habría habido una recuperación ni una burbuja del calibre del que estamos viendo ahora. Me parece muy interesante esta tabla. Les aconsejo que paren el vídeo y reflexionen un poco sobre ella, porque nos puede decir un poco si la burbuja siguiera, hasta dónde estaría posiblemente sus topes máximos y nos basamos un poco en la historia. No estamos ante un hecho muy fácil de comparar. No se puede comparar ya con 2000-2008, pero sí se podría comparar con estas cosas. Aunque, insisto, estamos en una dinámica donde se podría cortar o no la subida en cualquier momento, porque ya no dependemos de factores racionales, sino de factores psicológicos. Muy importante, por lo tanto, este estudio del Bank of America, que me ha gustado mucho los dos, la tabla anterior y esta, y que el Bullenvir, pues, por fin despierte, a ver si tenemos suerte y vamos sacando datos. El principal problema que tiene el mercado ahora, y vamos a entrar en la clave número uno, que sería el factor en la semana, que sería el factor técnico. El técnico ahora manda mucho en procesos de mercado como estos, en los cuales la burbuja es total, que se mueve por factores psicológicos, el factor de la sobrecompra y del sentimiento de mercado empieza a ser vital. La sobrecompra es tremenda. Este es el gráfico del ratio put-call, y miren por dónde va el ratio put-call. El ratio put-call es un dato de sentimiento contrario. Cuando hay muy pocos puts comprados por el mercado, significa que se está comprando poca protección y que el mercado está extremadamente confiado, eufórico, y descontando que no le puede pasar nada. Seamos sinceros, la gente piensa que la Reserva Federal se va a ocupar de solventarlo todo y no tiene miedo ya a nada. Esa horda de los Robinhood, de la app esa gratuita que hay por ahí, estos se creen que no puede bajar nada porque entonces entra la Reserva Federal y lo salva. Eso es un poco inquietante. Bueno, pues ya ven el grado de sobrecompra en el que estamos entrando. Es tremendo. Estamos en una sobrecompra muy exagerada, peor que la sobrecompra que había con el rally. Pero yo lo que he intentado hoy es traerles el indicador de sentimiento más fino que conozco. No me es fácil acceder a ese dato porque la suscripción vale una fortuna al año. Son los datos de Ned Davis, que es uno de los proveedores de datos a institucionales más importantes del mundo, pero bueno, esta semana los hemos seguido y creo que les puedo aportar una idea bastante precisa del sentimiento de mercado más fino que hay con las repercusiones de mercado. Vamos a verlo. Bien, atención a esta tabla. Este es el sentimiento de mercado composite de Ned Davis. La R es de, pronunciado mal para que se me entienda, research, es decir, de investigación. Ned Davis, ya digo que es una suscripción que vale un ojo de la cara y parte del otro. Y sus indicadores son seguidos de manera religiosa por las instituciones. Bueno, su indicador de mercado, mucho más fino que el de la Asociación Americana de Invesores Individuales, mucho más fino que el de Investor Intelligence y mucho más fino que cualquier... Bullish Consensus y más fino que cualquiera. Ahora mismo está en 54,4. Ha subido desde 40, donde estaba la semana pasada, hasta 54,4 al cierre de ayer. Hasta la semana pasada estaba aquí, donde pone por debajo de 41,5. Miren lo que pasa cuando ese sentimiento de mercado, este sentimiento no es de los Robinhood. Este es un sentimiento ponderado de muchos inversores, de diferentes pelajes, con lo cual es muy fino. No es el sentimiento de los particulares. Bueno, por debajo de 41,5, el promedio de ganancia anual de la bolsa es del 28,67%. Es decir, mientras el sentimiento está tan bajo, la bolsa sube mucho. Y ha pasado. Yo me comprometo a partir de ahora a intentar aportarles ese indicador. Como ven, cada vez tenemos más armas, ¿no? Aportarles ese indicador, siempre que lo pueda obtener, lo pondremos semanalmente en estos vídeos. Para poder guiarnos por donde van los tiros, porque ya ven que esto va como un reloj. Funcionó muy bien. Hemos subido muchísimo. Porque el indicador ha estado mucho tiempo por debajo de 41,5. Hasta la semana pasada. Esta semana ha cambiado. Ha subido mucho. A 54,44. Ahora está aquí, donde está en amarillo. Es decir, esta semana, durante toda la subida, el sentimiento no ha sido exagerado. Y no frenaba al mercado. Pero ahora sí. Ya empieza a ser muy fuerte. Estamos en la franja intermedia. Cuando estamos en este sentimiento, estamos en 54,4. Mientras no pase de 62,5, las ganancias anuales en bolsa son del 6,46%. Es decir, estamos ya en una zona de sentimientos donde no podemos esperar que la bolsa siga subiendo a la velocidad que ha subido hasta ahora. Así de claro. Y este dato yo le tengo mucha fe. Lo conozco desde hace muchos años. Tuve la suerte que cuando estuve trabajando en un banco anterior, estaba el banco suscrito. Y yo lo estuve viendo durante un porrón de años, ¿no? Y yo me enamoré de todos los datos que salen de esta firma en el Davis. Bueno, pues ahora estamos aquí. No es óbvio para que la bolsa deje de subir, pero no a esta velocidad. Y cuidado. Si el sentimiento sigue subiendo, y mucho me temo que a las alturas en las que estamos, como el Nasdaq rompa máximos históricos y siga subiendo, se va a disparar el sentimiento y va a pasar a por encima de 62,5. Si eso sucede la semana que viene, y podría ser si esta semana que viene tenemos subidas, ojo, porque entraríamos en la zona en la que el rendimiento anualizado es del 7,74%. 7,74%. Ya hay gente como Citigroup, que ayer vi una recomendación que hicieron, que empiezan a moverse en esta línea. Y ahora volveremos al Dent Davis. Aquí, corté y pegué la recomendación de Citigroup, está en inglés, pero se lo traduzco de manera libre, no literal, para que se entienda mejor. Citigroup dice, nosotros no estamos cazando este rally. Pues bueno, pues ellos por su análisis no vieron claro que esto se fuera tan fuerte para arriba, sí vieron que iba a haber subidas, pero ahora dicen que no persiguen el rally. Y dicen, y nosotros sabemos que no estamos en el consenso, que siga subiendo. Bueno, pues hay que respetar a todo el mundo y ver la opinión de todo el mundo. Nosotros pensamos que las previsiones para el 2021 son demasiado altas. Están hablando de los beneficios aquí. Bueno, y dan una serie de cosas sobre los EPS, beneficios... En suma, que hablan de que los beneficios son muy exagerados. Si nos vamos al punto 3, ¿qué es lo importante? Nosotros no estamos cazando este rally, a pesar de que reconocemos que vamos contra consenso. Y atención al punto 4. La relación tradicional con los PMIs sugiere que los valores globales deberían estar un 30% más abajo de los niveles actuales. En suma, lo que dicen es que este rally está descontando un PMI global de 52% cuando ahora está en 42%. Entonces, aquí nos sale, en este fragmento que he copiado, creía que sí que salía, pero no sé, se ve que lo copié con prisas y me he dejado un trocito que había abajo. Que decía que según sus previsiones, y dado los excesos de valoración que tenemos ahora, no esperan que la bolsa suba nada en los próximos 12 meses. Es decir, sí que puede haber subidas, pero para volver a retrocederlas. Porque según sus cálculos, estamos exagerando y no habría subidas en los próximos 12 meses, por exceso de valoración. Bueno, ahí queda esa opinión. Vamos a volver a Nend Davis. Ayer publicaron una tabla mucho más fina que es dentro de la tabla anterior cuando nos centramos solo en los niveles en los que estamos ahora. Para poder afinar mucho más. Entonces, la tabla más fina es mucho más afinando que la otra. Ahora, lo que nos dice es que cuando el optimismo se mueve entre 57 y 66, es decir, pues muy cerca a donde estamos ahora, estaríamos ya prácticamente en el extremo inferior, es cuando la bolsa sube más, cuando se viene desde abajo, es cuando la bolsa sube más, ojo, cuando se viene desde arriba, cuando entra en la franja 57, 66, la bolsa no hará nada. Pero cuando se viene desde abajo en recuperación, este es muy buen trabajo este que han hecho, como está pasando ahora, la bolsa es cuanto más sube. Es decir, que tal y como veíamos en la tabla anterior, pero afinando un poco más, podría incrementarse un poco más el sentimiento de euforia sin que fuera óbice para que la bolsa siguiera subiendo fuertemente. Pero ya, en cuanto pase exactamente de 66, vamos a tenerlo en cuenta para la semana que viene, en cuanto pase de 66, se acabó la fiesta. Según las lecturas ya muy finas y muy afinadas, incluso viniendo, incluso viniendo desde abajo como es ahora, por encima de 66, se acabó la fiesta. Y la bolsa da pérdidas en periodos anualizados. En suma, estamos en la zona de sentimiento donde más sube la bolsa, en la zona más caliente, pero muy cerca de que ya si el sentimiento se extrema más, se va a acabar la fiesta. Según estos datos, yo ya no seguro nada, visto lo visto, yo ya no digo nada, ahí van los datos. En suma, hay que bailar, pero con el pompis pegado a la puerta ya, o sea, casi abriendo la puerta con el pompis. Pero de momento se puede seguir bailando las posiciones en bolsa que tenemos, pero de momento hay que seguir ahí, ¿no? Hasta que el gráfico se dé la vuelta o el sentimiento se extreme ya hasta puntos de esto. Pero mejor que el sentimiento se extreme y que luego el gráfico se dé la vuelta. Esto solo sirve de referencia. Los gráficos dándose la vuelta son los que nos tienen que indicar que ya hay que dejar de bailar, como nos pasó en febrero. Que no estuvieron tampoco muy desencaminados cuando nos dijeron que dejáramos de bailar. Esa frasecita de bailar con el pompis en la puerta también lo decíamos en febrero, ¿no? Y en enero. Bueno, pues ahí queda eso. Sentimiento de mercado analizado, por lo tanto. Entonces, si seguimos con el análisis técnico, que es la clave que estamos viendo ahora, pues ya con valores un poco más numéricos, yo diría que en bolsa... A ver, hay varias cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, que el futuro del Eurostock se está luchando con la media 200. Un factor a tener en cuenta, aunque con la euforia que hay... Ya no sé, ya no sabes. Que el IBEX 35 por fin ha reaccionado. Y ya está en el retroceso del 50% de Fibonacci. Retrasadísimo respecto a los demás. Si consigue pasar este retroceso, ya tiene una subida muy buena. Hasta niveles ya muy, 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 muy fuertes de resistencia. En 8.460, donde tendría retroceso de Fibonacci del 61.8 y la media de 200. Pero tiene un muy buen tramo ahí de subida, mientras no se estropea. Soporte, pues el antiguo techo del lateral, que cuando lo rompió es cuando salió disparado. Pues hombre, parece razonable pensar que la zona de 7.165 podría ser nuestro soporte. El SP500. El SP500, ahora mismo, tras romper definitivamente la media de 200, pues no está muy claro ya dónde está la resistencia. Francamente, no lo tengo claro. Podemos considerar los máximos históricos. En 3.352, ese nivel... Perdón, 3.380, ese nivel sería muy difícil de pasar, pero está muy lejos. Esta zona de aquí, que hubo ahí unos picos, 3.218 o por ahí. Pero resistencias claras esto ya no tiene. Y ojo, no se puede descartar que haya sorpresas y alguna vuelta que otra que vuelva a llevarlo a la media de 200. Estos niveles son muy peleones. De momento la ha roto. Pero no se puede descartar que pueda volver en algún momento. Este es el soporte clave, ya está. No hay que darle más vueltas. La media de 200 en el entorno de 3.000. Donde se está fijando más el mercado ahora es en el Nasdaq. Porque el Nasdaq tiene como una especie de lucha psicológica. A ver, todos somos conscientes de que esto ha subido más de la cuenta. Y claro, se ve esto de los máximos históricos anteriores y ahí está habiendo mucha lucha. Ayer pasó, luego retrocedió. Pero si se aleja de esos máximos históricos anteriores, parece muy claro que el siguiente nivel de resistencia en el que nos tenemos que fijar sería el número redondo psicológico de 10.000. Ese nivel puede ser muy importante y eso puede dar mucho juego. Ahí, atención a los que les gusta entrar a la contra en intradía y demás. Con todo lo que lleva subido, ese número redondo psicológico que nunca en la vida ha llegado a tocar, podría funcionar. Si nos fijamos, cada vez que ha llegado a un número redondo 1.000, 8.000, ahí tuvo mucha lucha. Mírenla aquí. Tuvo mucha lucha, estuvo como 7-8 días hasta que consiguió pasar. Cuando llegó a 9.000, igual. Bastantes más días. Y es de esperar que si llega a 10.000, ahí podamos tener mucho juego. Al que le guste el intradía, ahí si llega a 10.000 va a poder pelear. Cortos, largos, cortos, largos. Ahí seguro que unos cuantos toques va a ganar dinero. Seguro. Bueno, seguro. Ahí seguro no hay nada. Bastantes posibilidades, ¿no? Ahí hay que estar. Yo a lo mejor ahí sí que me pongo durante un poquito el gorro de intradía. Hago muy poco hoy en día, pero igual ahí sí que me saco yo el... A ver qué pasa. Bueno. Ahí tendríamos un poco por las claves técnicas. Otro factor técnico importante son los bonos. Los bonos son muy importantes para que la economía esté engrasada. Y tenemos que el futuro de bonos americanos a 10 años está amenazando con romper el rango lateral en el que se mueve desde finales de marzo. Desde que la Reserva Federal se puso a comprar bonos y no lo deja que se vaya demasiado. Hay que ser prudente con esto. Yo no aconsejaría cortos en bonos ni de broma. Por dos razones. La primera, porque más o menos a esta altura de caída del futuro del bono americano a 10 años, es rentabilidad del 1%. Eso es muy psicológico. La Reserva Federal, dudo mucho que lo vaya a dejar, que se vaya mucho de ahí. La Reserva Federal está interviniendo en mercado y comprando miles de millones de dólares en bonos cada día. Y tiene la curva intervenida. No quiere que se le vaya como le pasó en marzo. Que le pede otro zarpazo como este, que distorsionó completamente el mercado. Eso no lo puede consentir. Entonces, puede tener algo de potencial de caída, pero no mucho. No se confíen y no se metan en cortos aquí porque puede salir la cosa rana. O no. Yo ya no digo nada. Yo no asevero nada porque ya ven lo fácil que es equivocarse en un mercado así. Pero en principio, por cálculo de probabilidades, no. Por mucho que aquí el análisis técnico nos esté indicando esto. El petróleo sigue muy fuerte. No hace falta tampoco mucho gráfico. A ojo ya sabemos que está subiendo brutalmente. Lleva una subida tremenda. Y el oro está bastante enredado en un lateral que tiene aquí entre 1.677 y 1.800. Yo no vendería la piel del oro como que está débil y todo. A medio largo plazo. Quien vaya a medio largo plazo, yo no vendería el oro. Si van ustedes a medio largo plazo. Largo plazo sobre todo. Con toda esta impresión de papel de la Reserva Federal, el oro, tiene muchas cosas que decir seguramente en el futuro. Casi con toda seguridad. Pero hay que tener paciencia. La volatilidad a corto plazo puede ser terrible. Bien. Con esto, pues, creo que tenemos más o menos visto lo más importante del análisis técnico. Tanto alternativo como normal. Pasamos a la clave número 2. Que sería el mercado por dentro. Hoy vamos a ser un poco más breve. Lo que últimamente le dedicamos mucho tiempo a esto. Pero bueno, ya hemos dicho bastantes pistas. El mercado por dentro, pues, sigue siendo muy desconcertante. Tenemos a los particulares. Vi a las apps César y Robinhood. Es impresionante lo que está entrando ahí. Que siguen extremadamente compradores. Y son un factor fundamental en la subida. Ya hemos puesto muchos gráficos la semana pasada. De cómo entran esas cantidades astronómicas que están metiendo. Ahí tienen cómo suben sus inversiones. Cinco veces lo que era normal hasta ahora en los particulares. Bueno, pueden mirar por todos los parámetros que quieran. Es una locura esta gente cómo está entrando. Y lo malo es que están adoptando posiciones muy arriesgadas. Está saliendo todo bien. Están ganando mucho dinero. Y han provocado, pues, cosas un poco tristes. Como lo que pasó ayer cuando Trump, pues, de alguna manera, pues, no sé. Hice un comentario sobre Buffett. Se había equivocado vendiendo las aerolíneas. Inmediatamente empezaron a llover los comentarios en mercado. De que los Robinhood son los nuevos modelos a seguir. Que Buffett no sabe. Que los Robinhood... Ah, por favor, por favor y por favor. Vamos a tener un poquito de sentido común. Vamos a tener un poquito de sentido común. Con todo esto de los Robinhood. De estos famosos. Que son... A ver, yo no estoy diciendo que las personas, que los particulares, no estén actuando con sentido común. Claro que sí, la mayoría. Pero este fenómeno de los Robinhood, esto que se ve aquí en los gráficos, es un fenómeno temporal de muchos millones de personas que nunca habían estado en el mercado. Incluso una gran parte de ellos... Estamos viendo estadísticas que eran antiguos jugadores de apuestas deportivas. Y como los deportes se pararon por la pandemia, ahora están entrando en bolsa. Pero con filosofía de... De como entraban en las apuestas deportivas. Y en otros juegos. Entonces, esto es una locura. Se nos oye a la cabeza. Todo este bloque, que no es el bloque de particulares habituales que intentan trabajar duramente en el mercado con seriedad. En intradía hay mucha gente que intenta trabajar con seriedad desde hace muchos años. Pero estamos hablando de un bloque nuevo de gente que está un poco tomando posiciones de mucho riesgo y metiéndose sobre todo en intradía de una manera muy alocada. Bueno, pues yo les quiero mostrar una cosa. Cuando Trump ayer dijo, pues eso, de que aquí Warren Buffett se había equivocado y empezó a salir gente diciendo que los Robin Hood están ganando más que Warren Buffett, por el amor de Dios bendito. Bueno, yo quisiera citar esta cita. Sí, lo están haciendo, de momento. Ya veremos esto cómo termina. Esta cita de Will Mead, que es un gestor de un fondo de Goldman que lleva 1.400 millones de dólares. A mí me gusta mucho seguir porque tiene opiniones muy sensatas, muy centradas. Y cuando yo a Trump decir eso y vio los comentarios que se hacían de que los Robin Hood son los que saben esto cómo va y tal y cual, dio esta cita, la leo literalmente. Recuerdo este momento exacto, o sea, este mismo momento se refiere, recuerdo este momento exacto en el año 2000. Buffett, Soros, estaban siendo ridiculizados porque estaban teniendo un rendimiento drásticamente inferior al de todos, incluyendo los que hacían intradía. Cinco años después, avance rápido 2005, cinco años después, Buffett era el hombre más rico otra vez y el 99% de los intradía, se refiere a estos que entraron por primera vez al mercado aquí, estaban quebrados. Es como terminas lo que importa. Yo, con todos los respetos hacia los Robin Hood estos, que me imagino que como en toda la vida, pues habrá gente seria y habrá gente menos seria, no nos dejemos llevar por los cantos de sirena, no nos dejemos llevar por las promesas de dinero fácil con no sé qué método mágico y milagroso y no sé cuánta, porque al final, miren ustedes, cuando un gestor de fondos quiere invertir en otros fondos y empieza a mirar fondos atrasados y se ve que un fondo el año pasado ganó el 70%, ¿saben lo que hace un gestor de fondos profesional? coger ese fondo, ponerle una X en rojo y si puede borrarlo de su base de datos, lo borra. Porque el que ha ganado un 70% el año anterior no es un genio, es alguien que se arriesga mucho y por eso ha ganado tanto. Y lo normal es que si se arriesga tanto, igual que gana el 70%, lo pierda. Y a eso se refiere Will Mead con ese comentario que hizo, diciendo que al final hay que fijarse en los modelos de gente seria, para mí además Warren Buffett es que no es solo un modelo en el mercado, sino que es un modelo en la vida. Me parece una persona sensata, prudente, humilde y que ha sabido que no se le suba a la cabeza el dinero en ningún momento. En ningún momento. Yo me he leído todo lo que ha escrito y todos los libros y todas sus biografías y todas sus cosas y yo la admiro mucho y no me sentó bien esto. Francamente prefiero, había una canción por ahí que decía prefiero un bombero, un bombardero, ¿no? De una mariposa, Rockefeller Center, prefiero a Buffett, a los Robin Hood con todos mis respetos. Porque insisto que no quiero decir que ese colectivo sea nada. Hay gente seria, seguro dentro de ese colectivo y gente menos seria. Pero este tipo de modas, este tipo de excesos de asumir riesgos, pues al final, pues pueden acabar como pueden acabar. Seguimos en la estructura de mercado. Entonces, mercado por dentro. Tenemos a los particulares entrando muy fuertes, ese fenómeno de los Robin Hood entrando a saco. Es muy importante que tengamos en cuenta que estamos dentro de un mercado de gama positiva. Según McElligot, estamos en una zona muy tranquila de gama positiva. Según sus últimos cálculos que publicó esta semana, no pasaremos a gama negativa mientras no estemos por debajo del 2940. Es decir, que tenemos mucho colchón de seguridad para seguir en gama positiva o lo que es lo mismo mercado que no tiene propensión, exceso de propensión a las bajadas ni a los problemas. Si perdieramos ese nivel, alerta roja. No obstante, puede ser que durante la semana suba el nivel de Flip Point que es esa línea divisoria donde se está. Los CTAs son una muy buena parte de la subida de la semana. Los CTAs han cerrado algunos cortos que les quedaban, han abierto más largos. Los CTAs han sido muy activos en el cierre de cortos y en la apertura de largos. Luego, junto con los particulares, han sido la segunda fuente de entrada de dinero durante la semana. La mano fuerte sigue estática y sin entrar. Hemos tenido una salida de dinero de esas posiciones enormes que teníamos en cash. Esta semana han salido 30.000 millones de dólares de fondos monetarios y esta es la mayor salida de dinero desde el año 2002. Lo que no está muy claro es a dónde ha ido a parar el dinero. Por ejemplo, Lipper decía que había habido una entrada muy fuerte de fondos en bonos. determinados fondos en bonos. Sin embargo, Bank of America no la confirma. No tengo muy claro a dónde ha entrado el dinero. Pero algo puede que haya ido a bolsa, algo puede que haya ido a bonos. Desde luego, lo que está claro es que la mano muy fuerte que tenía 4 billones y pico de dólares en cash ha soltado 30.000 millones. No es que sea la panacea universal, pero empezaría la mano fuerte a ver un poco la cosa con más calma. A mí me da la sensación que la mano fuerte no se fía, sabe que está en burbuja y no se fía y no ve un buen punto de entrada a este, pero digamos que sí que empieza a pensar que a lo mejor lo peor de lo malo de la economía pasa. Respecto a los hedge fund, pues sigue siendo muy desconcertante. Es que este mercado es muy difícil. Miren lo que ha pasado con los hedge fund. Pues siguen cortos. A pesar de la subida, yo creía que íbamos a encontrarnos con que gran parte de la subida de esta semana había sido un cierre masivo de cortos de los hedge fund. Pues no. Sí que ha habido cierre de cortos y está claro que ha influido porque el saldo neto corto ha bajado un 18,4%. Luego, parte de la subida de esta semana entra por ahí. Pero siguen manteniendo un saldo corto fortísimo. No sé, están aguantando el dolor de una manera numantina. Pues siguen cortos. Siguen muy cortos. De hecho, a pesar del cierre estamos hablando de que ha habido una parte de cierre de cortos pero seguimos hablando de que tienen las posiciones cortas más amplias desde el año 2015. Alucinante. Pero es lo que hay. Resumiendo, en las subidas de esta semana por lo tanto hemos tenido particulares entrando muy fuertemente, CTAs entrando, cerrando cortos y entrando, hemos tenido Hedge Fund cerrando algunos cortos que también han ayudado en la subida y algo de dinero de manos fuertes a nivel no muy importante pero sí que debe haber entrado de esa parte que se ha ido de cash y que no sabemos muy bien dónde está. Sí que parece que ha entrado una buena parte en bonos pero la otra parte no sabemos muy bien dónde está. También habría que preguntarse quién es el que está vendiendo bonos porque si parte ha ido a bonos ¿por qué los bonos han bajado? Dicen los expertos hilando muy fino que los CTAs compraban bolsa pero vendían bonos y según tengo en algunos datos parece que ha sido así. Ahí está. Estos están vendiendo bonos como se ve aquí en el gráfico. puede ser que hayan sido ellos pero bueno repito a ver me van a perdonar pero se me había olvidado darle al cada vez que busco el gráfico le doy a parar al vídeo para poder buscar el gráfico con tranquilidad y se me había olvidado darle al activar entonces no sé muy bien hasta dónde les he hablado simplemente lo que estaba poniendo con este gráfico es que vieran que los CTAs estaban vendiendo vendiendo bonos. Bueno pasamos a la clave número 3 que va a ser muy rápida y que es la guerra comercial hay novedades muy breve pero muy importante lo que tenemos que comentar hay novedades muy importantes respecto a la guerra comercial durante la semana ya terminábamos la semana pasada diciendo que Donald Trump había sido muy débil en su respuesta a los chinos y que los chinos estaban aprovechando de ello saltándose el acuerdo comercial yo creo que este gráfico lo deja muy clarito miren las importaciones de China desde Estados Unidos dónde está cumpliendo el acuerdo comercial si lo que tendría que hacer este gráfico es estar subiendo a la luna y más allá no están cumpliendo el acuerdo comercial al revés están bajando las compras habituales a Estados Unidos esto es lo que hay esto es lo que hay pero sin embargo durante la semana hemos visto lo nunca visto el representante de comercio de Estados Unidos y el propio Trump defendiendo a los chinos y diciendo que son acusaciones falsas todas esas de que no están cumpliendo el acuerdo comercial pero en qué quedamos si hasta la semana pasada estaban diciendo lo contrario bueno la explicación es muy fácil y muy breve y no hace falta que nos enrollemos mucho la explicación es que Trump está por debajo en las encuestas de las elecciones presidenciales sobre todo en las casas de apuestas que tienen una historia de acertar mucho en todo esto de de las predicciones electorales está a varios puntos por debajo y parece ser que Trump o su gabinete han decidido que mover el avispero de la guerra comercial con las elecciones en contra no es una buena idea que lo que hay que hacer es tirar el mercado para arriba sin parar hasta el mes de noviembre cosa que están intentando con toda su alma y ese es un factor importante también y dejarse de historias entonces está muy claro que han cambiado de actitud los chinos están aprovechando del tema pero tampoco parece que los chinos quieran como decían como decía cuando yo era crío la gente hacer sangre parece que no quieren hacer sangre válgame la expresión con lo cual el mercado que es muy listo ha tomado nota y ha dado carpetazo al asunto de la guerra comercial y francamente salvo que veamos nuevas noticias ahora mismo la guerra comercial ya no es un factor preocupante porque está muy claro que igual que los chinos se bajaron los pantalones en el mes de enero ahora son los americanos los que se han bajado los pantalones perdónenme por la expresión un tanto vulgar pero es que describe muy bien la situación y van a tragar lo que haga falta porque aquí lo que les importa ahora son las elecciones estamos en junio y a primero de noviembre se vota y Trump va a hacer lo que sea porque la bolsa no se mueva y pasamos a la última clave y enlazamos con esto que estamos diciendo ayer fue espectacular como cuando se dio a ver la clave número 4 es el factor macro que ha sido importante en la semana no va a ser muy largo ayer fue espectacular como cuando salió el dato de empleo mucho mejor de lo esperado Trump intentó capitalizar el dato de una manera que para mí fue hasta contraproducente esto es como si yo que sé tenemos una tienda de zapatos y nos ponemos a repartir octavillas por el barrio y las ponemos en los limpia para brisas le decimos a la gente pero claro eso suele vender pero si ya llega un momento que les llamamos al timbre cada 10 minutos para decirles que tenemos la tienda de zapatos al final hace un efecto de rebote y la gente dice oye que pesados que son estos de la tienda de zapatos mira no voy a entrar de lo pesados que son a Trump le pasó un poco lo mismo una cosa es que intente capitalizar y es legítimo y es normal todos los políticos lo hacen el dato de empleo políticamente y otra cosa es la exageración que montó ayer se pasó varias horas poniendo tweets sin parar que el dato de empleo era la leche en bote que era maravilloso que era el nuevo paradigma de la economía llegó a decir burradas como esta de meterse con Warren Buffett dijo una tontería recuerden que intentamos ser neutrales políticamente no estamos hablando de la ideología política de Trump ni de ningún político solo de la persona dijo una cosa que es una chorrada dijo todas las predicciones económicas que se están dando están equivocadas la correcta es la que doy yo pues hombre yo no le veo en los ciclos o sea en los libros de economía junto con Keynes Marshall Ricardo él no aparece de momento su grado de conocimiento a la economía no es precisamente el mejor bueno bromas aparte eso es una tontería como que están todos equivocados menos él bueno pues exageró exageró convocó una rueda de prensa absurda a las 4 de la tarde para hablar de los datos de empleo y en la rueda de prensa se limitó a ponerse medallas de lo bien que lo había hecho su administración y tal y tal y tal y tal muy exagerado todo la politización del dato de empleo es tremenda y bueno pues esto lo que hizo fue reforzar el sentimiento de mercado de que va a haber una vuelta en nube nosotros seguimos discrepando no va a haber una vuelta en nube nos podemos equivocar otra metedura de patamar de las muchas que cometemos a lo largo del año puede ser pero estoy muy convencido que no va a ser así y la recuperación no va a ser en v va a ser como mucho en u como mucho y aquí sí que tengo una ventaja en predecir lo que van a hacer los mercados aquí siempre dependemos de un millón de factores que siempre se nos escapan y al final es muy difícil acertar porque siempre sabes que se te va a escapar algo pero en economía lo bueno que tenemos es que esto sí que está parametrizado tenemos unos datos macro encima de la mesa y aquí sí que podemos afinar y sí que tenemos mucho más posibilidades de que terminemos acertando y mi análisis es que no hay vuelta en nube por mucho que lo diga Trump y vamos a empezar a desmontar algunas cosas de su teoría el dato de empleo de ayer fue maravilloso seguro a ver fue un buen dato fue un buen dato y lo que sí que nos dice es pues que posiblemente lo peor de la caída económica fue en abril pero lo peor de destrucción pero lo peor de lo que cueste recuperarnos ya ha pasado ustedes vieron a Lagard 24 horas antes de todo este numerito que montó que montó Trump bien es cierto que Lagard está en Europa y Donald Trump está en Estados Unidos y como hemos repetido hasta la saciedad vemos más caballo ganador a Estados Unidos que a Europa porque han puesto muchas más ayudas en la mesa y ya está y van a salir mejor de la crisis pero todo tiene un límite ustedes vieron 24 horas antes a Lagard en el Banco Central Europeo yo he de decir igual que la critiqué los primeros días que andaba muy fuera de sitio Lagard lo está haciendo muy bien se ha centrado y está haciendo muy bien su papel en el Banco Central Europeo muy bien no está desmereciendo a Draghi para nada excelente el trabajo de Lagard fue muy realista muy seria y muy sensata y dijo la crisis económica de Europa desde luego no de Estados Unidos la crisis económica es gravísima no tiene precedentes históricos y tenemos que ser realistas dijo no va a haber una recuperación instantánea va a haber una recuperación lenta difícil y con muchos riesgos eso es lo que dijo y dejó muy claro con las previsiones que puso encima de la mesa que hasta el año 2023 no recuperaremos lo que hemos dejado atrás 24 horas después sale Trump diciendo que no que va a haber una vuelta nube y que el trimestre que viene va a ser bueno la repera y el año que viene el mejor de la historia y que bueno nadie se va a acordar de la crisis con todos los respetos eso es populismo eso es populismo también tenemos populismo por todos los lados aquí en España en Europa populismo hay por todos los lados de un signo político y del otro el populismo no tiene derechas e izquierdas el populismo es el populismo todo eso es populismo lo que dijo Lagarde es sensatez según Trump Lagarde está equivocada creo que estaba incluida en el lote ese me imagino de que todos están equivocando con las previsiones como decía es cierto que Estados Unidos no es Europa y que las ayudas son muchísimo más intensas con lo cual van a tener más fácil la salida de la crisis pero lo que no puede ser es que haya tanta divergencia así que yo me quedo con lo de Lagarde posiblemente en Estados Unidos todo esto esté mucho más atenuado pero es lo que hay por favor seamos un poco seamos un poco sensatos con todo esto bien dato de empleo el dato de empleo como digo fue un buen dato pero el dato de empleo tiene dos distorsiones dos distorsiones muy graves y que hay que tener en cuenta porque si no nos vamos a equivocar la primera distorsión está puesta por escrito por el departamento de trabajo en el dato y pone que más de cuatro millones creo que fue de no sé cuántas personas respondieron erróneamente al cuestionario ellos el dato de empleo no se calcula como aquí que se van a al servicio de empleo y hacen sus cálculos con los parados que hay no, no allí hacen una encuesta hacen dos encuestas que le mandan a la gente en una encuesta intentan averiguar si se ha creado empleo o no y en otra encuesta averiguan el dato de paro en la encuesta de dato de paro el departamento de trabajo reconoce que varios millones de personas se equivocaron y marcaron la casilla de tengo empleo porque estaban en los diferentes planes de paro subsidiado que el gobierno de Estados Unidos ha creado cuando deberían haber marcado la casilla estoy en el paro entonces el propio departamento de trabajo reconoció que el paro no fue del 13 y pico por ciento como publicaron sino que fue del 16% ya no es tan bueno el dato ¿verdad? señor Trump 16% y pone una nota de abajo que no han querido cambiarlo para que no se diga que están haciendo manejos políticos con los datos y me parece muy sensato por los 2.500 funcionarios del departamento de trabajo de Estados Unidos que hacen su trabajo y que son de todas las ideologías políticas con lo cual ellos tienen que ir a lo que van entonces han dejado las casillas mal marcadas como buenas para que no les digan que lo han manipulado políticamente el dato que es lo que habría hecho Trump al segundo siguiente y han puesto que eso está mal con lo cual el dato de paro del 16% pero eso no salió en los titulares eso no ha salido en la prensa eso se publicó por detrás en nuestra web lo tienen en portada puesto lo tienen aquí para que se lo puedan leer segunda distorsión parece ser que lo que los economistas no calcularon bien lo tienen aquí el dato de empleo sorprendente pero es real o falso pues no lanza las campanas al vuelo parece ser que la segunda distorsión fue esta algunas de las ganancias de empleo reportadas para mayo podrían ser un reflejo del programa de protección de cheques de pago que es el esquema de préstamos condonables del gobierno de Estados Unidos que provee financiamiento o financiación a pequeñas empresas que mantienen a los trabajadores en nómina que fue lanzado a principios de abril funciona esencialmente como un programa de beneficios de paro financiado a través de las empresas en lugar del gobierno es decir en lugar de los ERTE que hemos hecho aquí que es que el trabajador se va y le pagan el paro aquí lo que han hecho es que el trabajador se queda y le pagan el sueldo el gobierno 4,5 millones de empresas han recibido 510 mil millones de dólares en este tipo de préstamos y parece que el empleo está distorsionado por ahí porque según pone el análisis de los expertos este es un artículo de Reuters muchísimas de estas empresas que han mantenido los empleos porque el gobierno está pagando los sueldos en cuanto el gobierno deje de pagar los sueldos bueno ya les dejo que se lean el artículo tranquilamente luego parece que en cuanto el gobierno deje de pagar los sueldos van a despedir a las personas porque las empresas siguen sin ser viables esos cheques han creado una distorsión y parece ser que ese factor los economistas cuando hicieron las previsiones del dato no lo tuvieron demasiado en cuenta así que este es un factor muy importante a considerar el dato de empleo fue bueno pero no tanto como parece ni para esa exageración ni para asegurar que con ese dato de empleo ya va a haber una vuelta nube garantizada que todo va a ser estupendo que todo va a ser maravilloso por favor miren a su alrededor la mayoría de escuchantes de este vídeo son personas españolas o españoles que viven en Europa o personas que viven en Latinoamérica que son latinoamericanos pues da igual sea usted chileno sea usted colombiano o sea usted español miren a su alrededor y juzguen si están viendo una vuelta nube a su alrededor si en su propia economía están viendo una vuelta nube ¿saben lo que veo yo? lo que veo yo es gente es gente a la que mi familia ha tenido que ayudar porque son amigos de toda la vida no habían cobrado los ERTE no habían cobrado nada de todas las ayudas que prometieron porque la mayoría o en muchos casos aún no se han pagado y no tenían ni para comer literalmente esto es muy duro ni para comer yo lo que veo a mi alrededor es amigos empresarios de toda la vida en España que están cerrando su empresa porque no reciben ayudas algunos les han autorizado las ayudas pero no se las han pagado a otros no se las han dado literalmente y están cerrando yo tengo amigos de toda la vida y soy alicantino conozco muy bien el sector de turismo he vivido un montón de años de mi vida en Alicante y aún sigo estando ahora estuve en Suiza un paréntesis aún estoy yendo y viniendo de allí constantemente ustedes saben que en mi tierra solo van a abrir el 50% de los hoteles en julio y que los que van a abrir están absolutamente aterrorizados porque ven que no les salen las cuentas y que esto ni quien lo recupere y que esta temporada se da ya por perdida aunque puedan pillar algo pero esta temporada se da por perdida y es un sector al que no le sobra el dinero y que ya sufrió mucho con crisis anteriores y así con todo seamos sensatos por favor vamos a dejar ya la vuelta a nube la bolsa que haga lo que quiera pero saben lo que me preocupa que una cosa es el mercado donde estamos invirtiendo y bueno pues ahí pueden pasar cosas pero a mí lo que me preocupa es que si no somos conscientes de la realidad de que la situación económica es mucho peor de lo que están diciendo los políticos en todas las partes del mundo no tomaremos las medidas necesarias en nuestra vida en nuestra economía en la nuestra en nuestras empresas en nuestro si somos asalariados en nuestra previsión de trabajo en nuestra formación profesional por si las moscas yo que sé no tomamos medidas y entonces pasa lo que pasa por eso para mí un 10 a Lagarde siendo realista y advirtiendo de las cosas también un 10 a Powell cuando hace 15 días también hizo un ejercicio de realismo y un suspenso a los políticos que están haciendo populismo diciendo aquí no pasa nada porque con eso si no se nos dice la realidad la gente no toma las medidas que tiene que tomar no se trata de asustar se pueden decir las cosas normales y la gente tontos no somos y vamos a seguir luchando si asustados ya estamos todos bueno eso es mi opinión y quería terminar con esta con esta reflexión un tanto filosófica les agradezco mucho que hayan aguantado hasta el final hoy ha sido todo bastante largo pero ya ven que teníamos muchísimas cosas que comentar muchísimo análisis que hacer veremos que sucede hay que seguir muy pegado al terreno porque el mercado y la economía está en una fase que requiere de nuestro análisis más concienzudo casi día a día con humildad sin presuponer nada la mente abierta y analizando las variaciones que podamos tener y los imprevistos que aparezcan constantemente les agradezco mucho su atención les deseo muy buen fin de semana que de salud estén todos ustedes bien y sus familias también con todo este lío del virus ahora que parece que por fin está remitiendo un poco sean prudentes muchas gracias muy buen fin de semana les espero el lunes como siempre en el vídeo de apertura gracias